Super Clean, fanáticos de la limpieza. Se realizaron más de 10 infracciones y justamente es un lugar que tiene barandas, tiene carteles, tiene señalizaciones, indica claramente de que no se puede traspasar esa baranda y bajar a la costa de esa laguna. Que más allá de que ahora no tenga hielo, su temperatura es muy baja y no es un lugar que está autorizado para ningún tipo de actividad en el agua ni en la costa. Y por eso nos pareció importante darlo a conocer y que efectivamente se deje de hacer, ¿no? Aparte tiene un valor de estudio geológico y demás altísimo que se altera muchísimo con esto, ¿no? La laguna del Ventijero Negro es parte justamente de todo el sistema glaciario del Cerro Tronador y efectivamente es un glaciar, es parte del glaciar. Y entonces justamente tiene un valor ambiental importante, ¿no? Todo lo que son las nacientes de agua para nosotros es clave mantenerlas en el parque. Entonces evitamos cualquier tipo de contacto o llegada a esos cuerpos de agua. Y además porque justamente preservamos de que quien lo quiera visitar, lo visite disfrutando de ese paisaje desde el lugar que pueda hacerlo sin que efectivamente tenga personas por delante, vamos a decirlo así. Y así se aprecia y así se debe cuidar ese lugar. Pero aparte conviven mucho con esta circunstancia. No sé si está pasando alguna vez. También han tenido que denunciar y multar porque gente nadaba en la laguna del Yaluaco que tiene una especie especialmente protegida. Y así muchos lugares muy sensibles, ¿no? Sí, es uno de los aspectos que nosotros intentamos siempre resguardar, que son los lugares de alto valor de preservación, alto valor ambiental. Y lo que vemos hoy en día en esta temporada tan particular, ¿no? Que por un lado mucha visitación y a la vez con los niveles de contagio que mantiene la ciudad de Bariloche. Lo que sí vemos en algunos otros sectores alejados de costas del lago Naveguapi justamente muchas embarcaciones que no están autorizadas a estar desembarcando y menos aún obviamente realizando fogones que estamos en plena temporada donde efectivamente tenemos que ser todos responsables, tener conciencia de lo que supone prender un fuego en un lugar que con un poco de viento y alta temperatura puede expandirse. Entonces hacemos mucho hincapié justamente en que tenemos que tener esa conciencia y que efectivamente cumplir con las indicaciones y realizar fuego en los lugares que están autorizados y de manera responsable y de manera adecuada. Para él, igual a esta conciencia y este mensaje a veces hay que ponerle números, ¿no? Y han establecido un esquema de multas que se han aplicado en un número importante. Nosotros a lo que hace a multas por infracciones de fogones o de fuego no autorizado el piso de esa multa es de 10.000 pesos, de ahí para arriba. Y así lo vemos también, lo estamos haciendo también con otras infracciones, ¿no? Como por ejemplo el ingreso de mascotas que no están autorizadas dentro del Parque Nacional y esto también lo hemos explicado en reiteradas ocasiones, qué significa, qué supone el ingreso de una mascota, ya sea un pequeño perro o un perro de mayor porte, eso tiene un piso de 5.000 pesos. Entonces nos parece que la forma también, justamente, precisar que eso no se debe hacer. Pero no es un tema de plata, es un tema de conciencia ciudadana a lo que nosotros apelamos, más allá del aspecto de fiscalización que nos toca a nosotros dentro del Parque Nacional. ¡Gracias!